Esto ya tiene dos años de reclamo, hemos podido pararlo hace dos años con la policía casualmente, se frenó la mitad y ayer volvieron sin ningún tipo de habilitación a subir otra vez eso, que pudimos frenarlo un poco, se fueron ayer y volvieron esta mañana y lo que presentaron en la comisaría es un expediente que es solamente de obra, una habilitación por parte de rentas de la provincia, eso es todo lo que ellos tienen. No tienen la habilitación de la municipalidad para la instalación de antenas, no tienen informe de impacto ambiental, no se hizo audiencia pública, nada de los requisitos que el decreto, no, la ordenanza indica que se deben hacer todos los pasos a seguir, no los han dado. Es una antena clandestina, donde aparte no queremos que esté acá, porque primero que hay un jardín acá muy cerca, el jardín materno municipal que se está por inaugurar prontamente, está a dos cuadras y media de esta antena. Tenemos enfermos, inmunodeprimidos, gente con tumores cerebrales, que son factores de riesgo, ¿no es cierto?, en la radiación de esta antena. Lo que estamos pidiendo a Santiago Azulá y al municipio es que vengan a clausurar esto y las desmantelen. No nos vamos a mover acá hasta que no las desmantelen, porque esto ya lleva dos años, y la vida del barrio y de los chicos nuestros y de los adultos, que son los grupos de riesgo, son los más vulnerables. ¿Se estuvieron haciendo asesorar, estuvieron hablando con alguien para que vean justamente cuál es el impacto ambiental que tiene la instalación de esta antena aquí? Sí, por supuesto. Yo ya vine con la ordenanza, porque yo trabajo en el municipio, estábamos trabajando en esta ordenanza justamente, sabemos lo que esto implica, esta antena, y también hay una ley nacional que nos ampara a esto, de que ante la duda de que algo contamina, se frena.